Buenas tardes, estimados alumnos, esta es la segunda clase que nosotros vamos a abordar con respecto a el renacimiento, pero de un punto de vista del arte, del arte renacentista de la época, tal como lo señalamos en la clase anterior, donde explicamos el concepto de renacimiento propiamente tal desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista histórico, señalamos que el renacimiento fue un retorno a la antigüedad clásica, un renacer de la racionalidad, la aplicación del método científico, pero también el renacimiento tuvo un rol protagónico desde el punto de vista de la naturaleza del ser humano y de la importancia del hombre en el contexto netamente artístico. Y cultural de la época. Es bien donde surgen en el renacimiento muchos pintores y escultores italianos y en el resto del mundo, principalmente en Italia, en España, en Inglaterra, en Alemania. Los principales escultores y pintores renacentistas estuvieron enfocados en explicar que el hombre o la naturaleza de la belleza era muy importante dentro del rol protagónico que establecía el renacimiento. Uno de los principales pintores y escultores fue, sin lugar a dudas, el gran Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un gran pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, físico, matemático, geólogo. Un gran humanista de la época que generó uno de los primeros artefactos de aeroplano creado en 1440, principalmente en Italia. Creó también obras muy ilustres como La Última Cena, que está actualmente en el Museo del Louvre en París, en Francia. Creó también la denominada Mona Lisa o Yoconda, donde establece la figura humana, el retrato humano. Creó también el denominado hombre de Vitruvio, que establece la proporción humana perfecta a través de la movilidad y de la física cuántica que muchos físicos matemáticos aplican hasta el día de hoy. Otro de los pintores y escultores importantes fue Sandro Botticelli, que establece una gran obra que se denomina la diosa. de Venus, donde se fortalece la belleza del ser humano, la belleza interior, más que la belleza corpórea, física, la belleza del alma, la belleza de la racionalidad del ser humano, propiamente tal. Dentro de los escultores importantes cabe mencionar a Miguel Ángel Bonarotti, creador del Moisés y del David, obras importantes que están en Italia. El David está actualmente en la Capilla Sistina, principalmente en el Museo del Prado, en el Museo del Louvre. Hay muchas obras emblemáticas de Miguel Ángel Bonarotti, como también los frescos, los frescos pintados en la Capilla Sistina, que se demoró aproximadamente un periodo de tres años en realizar esta obra magna, que está actualmente en San Pedro de Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Otros pintores podríamos mencionar a muchos, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, entre muchos otros, pero todos ellos aplicaron, sin lugar a dudas, la trascendentalidad del ser humano, la belleza humana, lo que se conoce en términos filosóficos y en términos históricos como el nombre de estética. Muchos historiadores del siglo XX han explicado fehacientemente y detalladamente este concepto. Dentro de los teóricos importantes, por ejemplo, está el caso de Theodor Adorno, perteneciente a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt en Alemania, que establece el concepto de la belleza y de la estética del ser humano y cómo esta estética y esta belleza, que fue un retorno a la antigüedad clásica, un retorno a Grecia y a Roma, es trascendental dentro del mundo actual. Espero que les haya quedado muy claro este concepto y dentro de las actividades que ustedes van a realizar ahora en relación a la clase número 1 y clase número 2, es importante que ustedes realicen una investigación científica relacionada con el tema del renacimiento. La primera pregunta de investigación que ustedes van a anotar en su cuaderno está relacionada con el renacimiento. ¿Qué es el renacimiento desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista histórico? ¿Y qué cambio trascendental estableció el renacimiento en la antigüedad clásica? ¿Qué renovación estableció el renacimiento en la época moderna? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el renacimiento y qué aporte significativo estableció a la época moderna gracias al retorno a la antigüedad clásica? Segunda pregunta, ¿qué relación tuvo el humanismo con esta renovación que aplicó el renacimiento en la época moderna? Segunda pregunta, ¿qué relación tuvo el humanismo? ¿Qué fue el humanismo y qué relación tuvo el humanismo con esta aplicación que tuvo el renacimiento en la época moderna? Tercera pregunta, ¿cuál fue el aporte significativo que tuvo la belleza y la estética en el rol del renacimiento en la época moderna? Esas tres preguntas de investigación Tienen que buscar información a través de los textos de estudio, a través de los textos digitales y de estas clases que les pueden servir de ayuda, los pueden nutrir un poco más Espero que estén muy bien, que tengan una buena tarde y hágalo con calma, analicen, reflexionen, lean, comprendan Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego